El próximo jueves es 31 de octubre, escúchese, nosotros no celebramos Halloween, está claro, a ver nosotros Porque eso no viene de Dios, no quiero ver a ninguno vestido de brujo, ni de bruja, ni de monstruo Si un papá quiere vestir, lo diga, viste usted, yo no, nosotros no celebramos Halloween, celebramos la victoria de Dios Y entonces en Catedral, el próximo jueves, vamos a tener una gran fiesta como hoy El que quiere puede venir vestido, pero de santo, de la Virgen de San Agustín, de Santo Tomás, del que quiera Vamos a premiar el que venga mejor vestido de los santos Ok, ¿estamos claros? ¿Quién entendió lo que el Padre dijo? Levante la mano A ver, ¿ya entendieron lo que el Padre dijo? Ok, y nos vemos aquí el jueves vestidos de santos, bien bonitos, bien disfrazados de santos A las 6 de la tarde, la misa Este fue el llamado que hizo el presbítero Froilán Hernández, coordinador de catequesis de la diócesis de San Isidro de El General Y quien dijo que la parroquia San Isidro Labrador tendrá este jueves 31 de octubre Una eucaristía especial a las 6 de la tarde También informó que el sábado 2 de noviembre se celebrará la misa por los difuntos en el cementerio municipal A partir de las 10 de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!